... ¡Listro! ¡Woo! Uy... ... ¡No mierda! ...tene completo el desafío ...el cuchillo ...reconocimiento en línea ... ... ... ... ¡Tú disparas! Tenía térmica ¡Qué asco! Solo disparo de cadera ¿Tú le ves el guardia con el super agüero avanzado? Sí, parece Nada, entonces hace función en la venta que está Pista de pájaro Ahí se va a probar Ush Barrió con el... Con el... ¡Eh jeje! ¡Llevo ocho, llevo ocho! ¡Llevo ocho, llevo ocho! ¡Ah! Uy, ya se activaron ¡Ah! ¡Ah! ¡Deposito, deposito, deposito! ¡Dos te! ¡Saxe la verga! ¡Saxe la verga! ¡Saxe la verga! ¡Llevo ocho, campeón! ¡Estos dos putos ahí! ¡Saxe la verga! ¡Bah! ¡Saxe la verga! ¡Woo! ¡Mira puto, mima! ¡Listo! ¡Forgiré! ¡Tenido! Vuelvo de... La... ¡Latermaya! ¡Forgiré! 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 Un golpe aéreo de frecicielo civil Hola ¿En cuál contiene? Ya por fin le maté a puta Quita negra Quita negra Quita negro No Esto es un gran ataque que es sniper No puedo sacularle bien el detrás No joder Empate Empate no Que asco Y hace rato no viene empate Es la segunda vez que pasa empate que este feo Que asco No 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 ¿Qué tal sucio? ¡Uy creo que fui! Creo que le mante el último Se ha molinado Ah si Apuñalada en la nariz vä Uy, shit Jejejeje Quítate la verga Jejeje Buenísima Buenísima Quítate la verga ¡Quítate la verga! no no 4 a no Vamos pa' el fato de río ¡Uy! ¡No! ¡La granada! ¡Jaja! ¡Ay, mierda! ¡Qué lupo! ¡No! ¡Me faltó un niño! ¡Qué tal, puto! ¡Uh! ¡Me puse un chingado! ¡Cuid! ¡Cuid! ¡Me puse un chingado! ¡Te robé todo, vil! ¡Pero uno! ¡Bueno, puto de-! ¡Esta es puto! ¡Oh, carajo! ¡Me gano! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se quemó! ¡Uy! 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 ¡Me se va a grato! ¡Uy! Uy, ya. Ah, carajo. Se salió. El taco está pegado durísimo. Puñalada al full. Se me cagó el espacio para el mouse. Quiero hacer el giro 360. Hacen las mismas que me hacen con el jumps. ¿A dónde, pa? ¿A dónde? ¡Uy! 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 ¡Morir! Quita esa señora. ¡Ah! Le salió el pan. ¡Ah! Me hizo falta uno. ¡No! ¡No! ¿A dónde va? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡No! Creo que no puede ser muchos tiros en la cabeza con esto. ¡Uy! ¡Buen trabajo! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Sí! ¡La billetera! ¿Qué era? Pasa el bicho ese en acá Los dos palmarios Se la avergan Se la avergancia Se la avergancia ¡Ay! ¡Eh! ¡Carajo! Ah, tenía el skin del Lickmer ¡Oh! ¡Le quité! ¡Sale, puta! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡No me ha hecho! ¡Ah! ¡Estoy saliendo todo! ¡Ay, mierda! ¡Uy! Creo que le hice la última Saber, misión cumplida ¡Va! ¡Va! ¡Pues sí! ¡Uuuh! Tranquila ¡Susación! Así se hace en el barrio Son cosas que pasan en el barrio Así se hace en el barrio ¡Quítese, señora! ¡Quítese, señora! ¡Se salió! ¡Woo! ¡Quítese, señora! ¡Quítese! ¡Ah! 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 ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Pase! ¡Va! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está como una mala! ¡Esta! ¡Jajaja! ¡Pase! ¡Es atacado! Ay, como le imparé la cabeza No me jodas ¿A dónde, Papá Noel? ¿A dónde? Está lleno de lleno de guerra Qué barrieta, ni puta, que los acabamos de meter No sé qué cosa te sé Sáquese Otra vez de vos, Papá Noel Le faltó un bigote a ese slick ¿Vale? ¿Cómo? Yo paso por encima, soy yo Ahí lo maté La cabeza al punto ¡Nooo! ¡Nooo! Ahí está sucio ¡Sáquese! ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué gracioso! ¡Asegurándonos que es igual que alguien! ¡Asegurándonos que es igual que alguien! ¡Aaah! ¡¿Qué es? ¡Hijo de p... ¡Jajaja! ¡No! ¡Ase es como se hace! ¡Es como se hace la madre patria! ¡Jaja! ¡Así se hace la madre rusa! ¡Vale, ve, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Asegurando objetivo alfa ¡Lanzando granada! ¡Yo te cubro! ¡Para jera, puta bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta bien, puto! ¡Lanzando granada, pertenece de abugado! ¡Cuidado al disparar! ¡Puptemos a segurarnos! ¡Estamos segurando a su poco alto! ¡Venieron! ¡Ale a menos para la misión! ¡Ale me ve a ayudar! ¡Cállos! ¡Me derrimemos! ¡Qué héroe! ¡Ale a más segura! ¡Ele a menos para la misión! ¡Ale me ve a ayudar! ¡Vale a ver amigos! ¡Controlamos a gerada! Estás asegurando, objetivo 1 UAV ¡Nada! Estás tomando Bravo Estamos tomando Trump UAV listo para salir Atento, UAV retirándose de la zona El enemigo está tomando Objetivo Alpha está en peligro El aliado conectado a la tele El enemigo está maturado UAV listo para acción ¡Nada! 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 ¡Carajo! El celular y billetera El celular y billetera El mando baja El mando baja El celular y billetera ¡Nada! 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 Confirmada eso en serio? no sigo, no sigo, no sigo no sigo, no sigo tambien corre 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 pero no es muy bien fallando los tiros a la cabeza de una forma muy ¡Estoy! ¡Uy! Te salvé ¡A ver negro! ¡Me he rotido con el de arriba! ¿En serio me quedo sin balas? ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Jajaja! 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 ¡Uy! 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 ¡Me estoy asaltando! ¡Aaah! ¡Que asco! ¡Aaah! ¡Se me trabo la puñeca! ¡Aaah! ¡Cara! ¡Eh! ¡Acabé! ¡Sii! ¡Por qué cuchillo, hijo de puta! ¡Carajo! Casi sigo a mil trofeitos otra vez ¡Aaah! 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 ¡Siguiente! ¡El Iso Hemlock! ¡Ahí está! ¡Cuchillo de combate! ¡Muy bien! Como no se le puede poner en el cuchillo o le pongo a cualquier arma ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!